El estado de ánimo en muchos hogares ecuatorianos ha ido decayendo con el paso de las semanas. El aislamiento forzoso, los cambios drásticos en la rutina, el exceso de noticias negativas y la incertidumbre sobre el futuro son algunos factores que han causado este bajón. Esto es lo que se puede esperar dada la situación que vivimos. Es frecuente que en un inicio presentemos mucha incertidumbre, mucho temor, confusión. Y más adelante, a medida que va avanzando el tiempo y ya tenemos que adaptarnos a estos cambios, es muy probable que aparezcan otros sentimientos como ira, tristeza, preocupación, ansiedad. En algunos casos esto lleva a la agresividad, lleva al aislamiento también para algunas personas, lleva a sentirse muy desmotivados. Es muy posible que, por ejemplo, las relaciones de pareja se tornen más difíciles porque cada uno vive esta situación a su manera. Es posible que sí tengamos menos paciencia hacia nuestros hijos. Todas estas situaciones que se viven a la vez, sumada a la preocupación por el virus, por las consecuencias a largo plazo, van a generar que uno se encuentre en un estado así como de alerta. Es decir, no es que queramos menos a nuestra familia por verla tanto, sino que simplemente no estamos acostumbrados a esta situación, un escenario en el que ha sido limitada una de las propiedades esenciales del ser humano. El perder la libertad, entre comillas, por factores externos, como en este caso es una pandemia, el coronavirus, va a generar disturbios y trastornos en la esfera psicoemocional, que no necesariamente son patológicos y debemos considerarles como patológicos, sino que también debemos considerarles que van a generar una ansiedad reactiva normal frente a una situación dramática, frente a una situación de aislamiento, frente a una situación de pérdida de la libertad. Sin embargo, cuando esta ansiedad se va mucho más allá de la ansiedad reactiva y se convierte en algo patológico, debería ser tratada por especialistas en el ramo o debería ser tratado por una red nacional de salud mental. Los síntomas ya patológicos son aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, dificultades para dormir, sensación de atragantamiento, sensación de nudo en la garganta, sensación de falta de aire, y esa es la dificultad, que algunos síntomas de la ansiedad o del ataque de pánico, que es el grado extremo de la ansiedad, pueden ser confundidos muy fácilmente por las personas o por algunos pacientes con ansiedad, como si se trataría de algún síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer el diagnóstico diferencial? Muy fácil. La primera que se plantea a nivel de la cultura popular es inhalar profundamente, contar hasta 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelta el aire, y si no hubo tos, y si no hubo ninguna reacción como ponerse morado popularmente, ponerse cianótico, como se dice científicamente, entonces está librado de tener algún síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ya el rato que acude donde el profesional, pues ya le hará un examen que se llama el examen de saturación de oxígeno, y encontraremos que una persona que dice que le falta el aire, que ya no puede respirar, que siente que se ahoga, le colocamos el oxímetro en el dedo, oxímetro que se lo puede tener también en la casa, se lo coloque en el dedo y le va a dar un porcentaje sobre 90, entonces nosotros diremos, no, no, esto no es un síndrome de dificultad respiratoria, sino es un ataque de pánico, es muy fácil diferenciar. Hay quienes ya sufrían ansiedad antes de la pandemia, y la situación de aislamiento que todos vivimos la sienten más intensamente, pues ha reactivado sus síntomas con fuerza. La verdad, para una persona ansiosa, que si ya lleva un ritmo de vida, que ya lo lleva trabajándole o ya va con ese ritmo de vida, es difícil estar encerrado, no saber qué hacer, me levanto de mi cama, comienzo a caminar alrededor de mi habitación, pues estos días me he mantenido en contacto con mi psicóloga vía online, conversando con ella, expresándole mis cosas, también yo soy muy fanático de las lecturas de fantasía medieval, que me ayudan mucho, la meditación guiada también ha sido uno de los factores importantes que me han ayudado en esta cuarentena. A las personas con depresión pueden reactivarse los cuadros de depresión. En personas con trastorno de ansiedad generalizada, se reactivan los trastornos de ansiedad generalizada. En personas con trastorno obsesivo compulsivo, que no estén con un adecuado control, vamos a encontrarles que se vuelven compulsivos en el aseo, que vuelven a lavarse las manos 300, 400 veces. Es decir, a las personas con trastorno o con algún trastorno neuropsiquiátrico, se les debe poner mucha atención, porque en esta etapa de crisis pueden reactivarse los problemas. Ese es el caso de André, que fue diagnosticado con autismo a los tres años. Hoy tiene 12, y las últimas semanas han sido todo un reto para él y su familia. Ellos son muy rutinarios. O sea, él, por ejemplo, ya está acostumbrado a ir cada mañana a su escuela a recibir sus clases. Obviamente, esto de la cuarentena sí le ha afectado porque cambia completamente su rutina. Él se preocupa, ¿no? Dice que después de que salgamos nosotros de la cuarentena, él tiene miedo de que podamos contagiarnos, ¿no? Con dos pequeñitos no podemos hacer lo que hacíamos cuando salíamos a un parque, salíamos al patio. En este caso estamos dentro de casa y es un poco más difícil, porque los niños lo que necesitan es un poco de movilidad y es más difícil en esa parte. Unos llevan esta cuarentena mejor que otros. Y si usted siente que necesita ayuda profesional, búsquela. Sin embargo, aquí le dejamos algunos consejos que nos pueden servir a todos. Aceptar, expresar, poder conversar con la persona más cercana que tengamos de todo esto que estamos sintiendo, pero también no quedarnos en el sentimiento catastrófico, ¿no? No sacamos nada descargando nuestra ansiedad, nuestra ira con las personas que tenemos a nuestro alrededor y lo más recomendable es enfocarnos mucho en el autocuidado, tanto el cuidado físico como el cuidado emocional, mantenerse conectado con las actividades que nosotros teníamos normalmente y que son importantes para nosotros. No solamente el trabajo, la responsabilidad, sino también, por ejemplo, nuestro cuidado personal, nuestras actividades de las que disfrutábamos, hacer un poco de ejercicio, pueden desarrollar una nueva habilidad, pueden tomar algún curso, pueden desarrollar sus intereses para sentir que este no es un tiempo perdido. Algo que también es muy importante es no saturarse de información, no mantenerse todo el tiempo conectado a los noticieros, conectado a las redes sociales, con el afán de poder saberlo todo acerca de la enfermedad, porque eso evidentemente nunca lo vamos a poder lograr. tratar de mantener el contacto con las personas cercanas, apoyarse mucho en ellos, pero sí es muy importante encontrar estos momentos de calma, estos momentos de conexión con uno mismo y sentir que de alguna forma uno retoma el control de la situación. Sin embargo, si usted siente que el pánico o el miedo se apoderan de la situación, aquí otros tips para mantener la calma. Usted tiene en su casita una funda de papel o una funda de plástico, cuando siente o tiene esa sensación de ansiedad, de falta de aire, usted se la coloca alrededor de su nariz, respira, respira varias veces, varias veces hasta que se termine el aire de esa fundita y se replete de anídrido carbónico. Entonces, inmediatamente de que se repleta de anídrido carbónico, la reacción refleja, inmediata será retirar la funda, usted respirará y se sentirá más tranquilo. Durante cinco minutos usted puede hacer este ejercicio hasta que se calme y luego realizar terapias de relajación, las terapias de relajación, luego de esta prueba de la fundita es acostarse en la cama, ponerse unas compresitas de agua tibia en la frente, en sus piernitas, empezar a contraer los músculos de sus manos, de sus brazos, antebrazos y luego de sus pies, piernas y muslos. Apretar durísimo hasta contar 20 y luego soltar. Ese ejercicio igual durante cinco minutos nos va a ayudar bastante. Recuerde finalmente que en donde se ven problemas, también es posible encontrar reconfortantes oportunidades. Yo creo que esto no es un encierro, más bien es una oportunidad para compartir el tiempo en familia. Siempre nos quejamos todos los que trabajamos de que no tenemos tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, y creo que esta ha sido la mejor oportunidad. Si bien es cierto, no son las mejores circunstancias, porque quisiéramos que hubiera sido en otras circunstancias, no en estas, pero de todo tenemos que sacar algo positivo, y lo positivo es que los padres que trabajamos y que tenemos niños con condiciones especiales, esta es una oportunidad para acercarnos más a ellos, para dedicarles más tiempo.